...que acompañó esta iniciativa que hoy cumple 19 años. En otros países se celebra este día regalando flores y libros. Nosotros nos vamos a asocijar duramente 21 días disfrutando del evento cultural más importante de Latinoamérica. En esta edición, una presencia singular, la de la ciudad de Cama, distrito federal, capitán de la República Mexicana y centro de su vida política y cultural. No es para nosotros, participantes de la cultura argentina, un hecho que se nos presenta como designificación y no cabe. Porque a los potentes valores de la cultura mexicana se le agrega el reconocimiento y la solidaridad que esta ciudad, la nación mexicana, el pueblo y su gobierno brindaron a protagonistas críticos de la cultura argentina. Registramos en la especie acogida del siglo que dio como fruto la conformación de la identidad argentina, potente refuerzo de las relaciones humanizadas. Quiero consumir con todas las comunicaciones que estas enamoraciones suponen los nombres de escritores, ensayistas, sociólogos, editores, mujeres y hombres de las más diversas expresiones de la cultura argentina, que fueron acogidos en la tierra mexicana, en sus universidades, instituciones de investigación, periódicos y editoriales. En ellas enseñaban, investigar, publicar y evitarla. Cito entre ellos a Es por todo ello que tengo el orgullo de presentar a la Ciudad de México como muestra y que cada vez nos acompañaron en estos días con más de 50 autores, artistas y espectáculos que permitieran al público acercarse un poco más a la cultura mexicana. También teniendo la presencia de nuestros colegas editores que representan a una de las universidades extraordinarias más interesantes también. Como siempre, el programa cultural es una muestra que habrá que la diversidad, expresiones, tendencias y generaciones y nombres que la feira promueve. En un momento más, hará uso de la palabra Roberto R. Poso, el primer dramaturo de la ciudad de México. En cuanto a los invitados del exterior, tenemos un verdadero récord de los números que les mencioné la vida de ellos. Al escritorio inoviense John Gambit, premio príncipe de Asturias 2014, a los españoles Arturo Pérez Rever, Rosa Montil y Geri Salsa, al chileno Raúl Zurica, al escuadero en Cedán Wells, a la francesa Michelle Pity y a la italiana Dacia Mariana. Margo Brands, Margo Lohrini, Flavio Cavito, Paco Ignacio Otago son algunos de los nombres que son un total de 50 que aportará México Reyes.